Muy buenas tardes, esto es Tribuna TV y esta es la información. El par de jóvenes que este martes movilizaron a decenas de rescatistas en el Parque Iztapopo, se presentaron ante las autoridades en perfecto estado de salud y deberán rendir una declaración ministerial para explicar la situación. Ellos son Ángelo Romero González y Miguel Cervantes, de 22 y 19 años de edad. En un comunicado, la Secretaría General de Gobierno especificó que ambos se presentaron por la noche ante las autoridades. El supuesto extravío activó todos los protocolos de seguridad, incluso fueron buscados vía aérea con un helicóptero de emergencias para que al final todo quedara como en la película, El secreto de la montaña. El gobernador del estado anunció su primer viaje internacional del año al continente europeo. Rafael Moreno Valle anticipó que participará la próxima semana en España con el propósito de difundir el tianguis turístico de este año, que por disposición del expresidente de la República, Felipe Calderón, salió del puerto de Acapulco después de décadas de haberse realizado en ese estado de la República Mexicana. El secretario de Infraestructura, Tony Gali, dice que no se va del cargo. Se quedará en la oficina estatal de la recta Cholula, no obstante que se perfila como precandidato a presidente municipal en este proceso electoral. Su declaración contrasta con la decisión de Francisco Rodríguez Álvarez, otro precandidato que decidió dejar la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. El expresidente Felipe Calderón está por recibir el segundo revés jurídico de la semana con el nuevo fallo que está por dar a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la francesa Florence Cacés. La francesa había sido condenada a purgar 60 años de prisión por el delito de secuestro después de un montaje escenográfico llevado a cabo por un consentido de Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. El expediente Cacés se añade al desistimiento en contra del general del ejército mexicano retirado, Tomás Ángeles Dajaguare, a quien había sido acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada a partir de testimonios de narcotraficantes de gran calado que se habían acogido al programa de testigos protegidos. A Tomás Ángeles Dajaguare se le vio la última vez en un evento público. Se trataba de un foro en materia de seguridad que entonces había presidido Enrique Peña Nieto, que era candidato a la presidencia de la República por el PRI. ¿Y qué dice Felipe Calderón de todo lo que está sucediendo en nuestro país? Tan activo a través de su cuenta de Twitter, arroba Felipe Calderón, lo último que logró postear el 9 de enero fue la celebración de los 20 años de matrimonio con su esposa Margarita Zavala. Así nada más. Bueno, y si de señales se trata, los priistas de Puebla recibirán a Fernando Moreno Peña como delegado del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Moreno Peña fue quien operó la campaña para la gobernatura desde el estado de Michoacán de Fausto Vallejo, quien entonces contendió justamente contra la hermana del presidente Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa. Así están las cosas. Hasta aquí la información. Si usted quiere tener mayores datos, puede seguir las cuentas de Twitter de costumbre, arroba Fer Maldonado número 15, arroba P de Puebla y arroba Tribuna Medios. Le recuerdo las emisiones noticiosas de Grupo Tribuna Comunicación en las estaciones que ya conoce. Gracias por su atención.